Si no de este, si esta energía eres tú y nosotros solamente te damos pasos para que tú accedas y a través de todas las reflexiones, tú decidas tu sanación, ¿cierto? Hay mucha gente que lo logra en una, otras en 10, otras en 20 sesiones. Hay gente que no se cura. O sea, hay de todos los niveles. Entonces, no, mucha gente ha llegado a la gente tremenda. Te veo es que si te has metido con muchas doctrinas y crees en mucha teoría y eso te ancla. Yo he comido ruidísimo de todo. Y solo absorbo lo que no me quita mi vida. No más. Si alguien me dice, tiene que pararse todas las mañanas, a las 3 de la mañana, de cabeza, ya digo, esto no me sirve. Y no vuelvo por acá. Que tiene que estar todos los días con el pie izquierdo acostándose o con el derecho, no sé qué, no me sirve eso. Porque el pie tiene que ser feliz. Tú o nosotros todos tenemos que ser libres de tanta manía que hay. De tanto fetiche que hay. Fetiches. Hay mucho fetiche. Que tenemos que cargar la espada de no sé quién. Que tenemos que rezar de San Miguel siempre. Que tenemos que tener en la billetera un billete no sé cuánto. Los ángeles que se han aparecido. Los ángeles que se han aparecido, la mayoría, el 99% son demonios. Los ángeles. Los ángeles son otros. Pero se presentan como seres de luz. Todos esos que están ahí. Digo yo, que el verdadero paraíso no hay jerarquías. El verdadero donde nosotros debemos estar es donde no hay Dios ni nada. Todos cumplimos una función. La que sea. Y no censuramos a nadie. No hay más alta ni a nadie. Ahí no hay que a nadie dar las razones. Y los elementales. No, los elementales cumplen sus misiones ya. Ellos están ahí. Están ahí en ese sistema como otro ser, digámoslo así, y cumplen lo suyo. Nosotros somos los que los vemos superiores. No. Tú también eres un elementario. Todos están en el mismo nivel. Lo que pasa es que nos enseñaron un animal. Ahora sí, iniciemos. ¿Listo? A las 10 interrumpimos para tener? Así. O la media. Iniciemos. Con. Juego de imágenes. Con. Juego de imágenes. Primero. Abre los ojos. Parpadea. 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 Y ponle un ritmo más fuerte. Parpadea. Si. Parpadea. Si. Si. Parpadea. Parpadea. Los ojos se van a sentir más, muy pesados. Pero a la vez, concéntrate en este movimiento. ¿Lo hago? Si. Concéntrate. Siente. Siente el roce. En los brazos. Y sigues parpadeando. Y en la medida en que tú estás concentrada. Girando los brazos. En la medida en que tú estás parpadeando. Tus ojos son muy pesados. Tan pesados. Que a la última se pega. Mucho. Y la actividad del corazón. Pues disminuye. La actividad. Porque estás tranquila. Tú te he dado cuenta. Cuando no tienes miedo. Su corazón es pum 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 pum. Pues entonces. En este momento. También el corazón. Está diluyendo su actividad. Entre uno a cinco. Al llegar. A cinco. Tus ojos. Muy pesados. Muy pesados. Uno. Uno. Y se van atrayendo. Y se van atrayendo. Como dos imanes. Y se pega. Ahora te concentras en el giro del brazo. Y no puedes detenerte. Tres. Los ojos muy pesados. Cuatro. Se atraen. Y se pega. Cinco. Entre más te opongas en abrirlos. Los ojos. Más pesados. Y los brazos siguen funcionando. Tres. Siguen funcionando. Los brazos. Siguen ahí solos. Tú no los puedes parar. Es un ejercicio. Muy bonito. ¿Por qué? No los puedes parar. Intenta abrir los ojos. Pero no los abres. No. No puedo. Están muy pesados. Se pegan cada vez más. Uno. Tres. Muy pegados. No puedo abrir los ojos. No importa. Ese es el ejercicio. Y eso quiere decir. Que eres muy buena en concentración. En este momento. Los brazos siguen ahí. Funcionando. No los puedes parar. Intenta pararlos. Pero no puedes. Me tropezo con los mismos. Pero no. No puedes. Entonces. En este momento. Cuanto de uno a tres. Los brazos van a seguir funcionando. Así como están. Pero tú. No lo sientes. Ellos mismos se encargan. De seguir funcionando. Es muy bonito. Uno. Dos. Tres. Ellos solos. Siguen ahí funcionando. Y voy. A buscar. Ya. Información. Tu cuerpo. Lo sientes. Muy relajado. Muy relajado. Muy relajado. Los brazos. Pues es chino de los dos. Mejor bien. Al llegar. A contar tres. Tres. Los brazos. Los brazos caen. Fuertemente. Y quedan. Totalmente. Inmóviles. No los puedes mover. Uno. Dos. Tres. Muy relajado. Muy relajado. Muy relajado. Muy relajado. Cada vez más relajado. Mucho más relajado. Tu cuerpo. En este momento. Está. Totalmente. Relajado. Y sientes. Una felicidad. Espectacular. Una felicidad tan espectacular. Porque tú. Has llamado. Elementos para sanar. Porque tú has encontrado. Que. La solución para mejorar. Es. Está en ti. Pero. Muchos. Somos herramientas. Para ti. Siente todo tu cuerpo. Tienes un cuerpo. Y ese cuerpo. Es el que se va a presentar. En el mundo. Es el. El que. Se va a relacionar. Con los demás. Es. Pero. Es movido. Por tu espíritu. Si tu espíritu. Tú no lo cuidas. Pues tu cuerpo. Se siente triste. ¿Cómo vas a criar tu espíritu? Saliendo. De todas las vibraciones. Bajas. De tristeza. De melancolía. De miedo. Y de todo lo que sea negativo. Alguien. Alguien no lo dice. Que estas viendo. Hay una disputa entre quien. Lo que no dice. Yo. Quiero. ¿Tú quieres la felicidad, pero alguien te dice que no? ¿Alguien? ¿Alguien? Como que lloras y me dices que no. Ok, entonces, como nosotros tenemos un poder de limpiar, ¿cierto? Ese que te está hablando, identificalo, ¿dónde está? No sé, es como atrás de mi cabeza. Entonces dile que se ponga al frente de nosotros. Y que tú ya no lo quieres ahí detrás de tu cabeza. No. Que se ponga porque tú estás decidida a eso, a ya no permitirle que esté en tu cuerpo. Y dile que le vamos a ayudar, pero que ya en esta casa tuya, que es tu cuerpo, aún sea astral o sea mental o sea psíquico o sea el que sea espiritual. Ya tú no lo quieres ahí. Dile que ya no lo quieres, pero que sí le vamos a ayudar a trascender y que se ponga al frente de nosotros. ¿Le hablan amablemente? ¿Le hablan amablemente o...? Siempre amablemente porque ellos también necesitan respeto, así sea como sea. ¿Por qué? Porque tú sabes, tú estás aprendiendo que contra el amor nadie puede, ¿no? Y en este momento tú, te transfiero mucho amor. Oye, mucho amor. ¿Por qué lloras? Yo no lo siento. ¿Eres tú o es el que está detrás de ti quien llora? No sé, solo sé que siento una tristeza horrible. ¿Por qué la tristeza? A ver, entonces desconectate de la sensación. Uno, dos, tres. Ya no sientes la tristeza. Uno, dos, tres. Vuelve allá. No sientes la tristeza. Solamente sientes la necesidad de ayudar sin llanto. Oye, repírate de la tristeza. Alégrate en este momento porque vamos a ayudar a muchos. ¿Oye? Alégrate. ¿Puedo? ¿Qué puedes? Hacer eso. Claro. Es que somos magos. Oye. Pero somos magos de esos que sabemos hacer las cosas para el bien de todos. Y un mago triste no puede estar ahí, ¿cierto? No puede ayudar. ¿Por qué? Porque con la tristeza se dificulta. Hay una tristeza normal y hay otra muy extrema, ¿cierto? Entonces, va a contar de uno a tres. Y tú vas a identificar si esa tristeza viene de esta vida o de otra. ¿Cómo se dice? No, 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 no lo racionalices. La respuesta llega. Oye. Entonces, cuento de uno a tres y llega al origen de esa tristeza. Puede ser una memoria de otra existencia, donde tú estuviste muy triste y te trajiste la tristeza. Puede ser alguien que está creándote la tristeza, ¿cierto? O puede ser, pues, tantas posibilidades, ¿no? Entonces, cuento de uno a tres y identificas, automáticamente aparecen con imágenes, con palabras, como tú quieras. ¿De dónde viene la tristeza? El origen de esa tristeza. ¿Y tú te sientes bien? ¿Por qué? Porque es que vamos a ayudar a la tristeza. Para que se atiende. ¿Estás de acuerdo? Y no tienes miedos. En este momento no hay miedos de ninguna índole. ¿Oye? O sea, eres fuerte. ¿Por qué? Porque es que el espíritu viene fuerte y se debilitó acá, por ver tanta barbarie y tanta cosa. ¿Oye? Entonces, retira todo eso que te ha debilitado y tú eres un contágeno de energía que ya ya veremos ese contágeno de energía, cómo lo vamos a ubicar para que, pues, se vivique aquí en esta tierra con mayor felicidad. ¿Listo? Cuento tres y llega al origen de esa tristeza. Y no te va a afectar en nada. Simplemente vamos a ayudar a esa tristeza. Uno, dos, tres. ¿De dónde viene esa tristeza? Es confuso. Hay cosas que no conozco. No importa. Expresa todo lo desconocido. Eso sí lo conoces, lo que pasa es que no lo recuerdas y lo estás recordando. Entonces... Aparecen todas... ¿Hay casas dónde? No sé. Veo un delfín. Aparece el delfín. Veo agua. Veo como plantas, como cuando están muy largas y reposan sobre un río. Algo así. Sí. Veo gente, una encena, pero no la conozco, no la conozco. Ahorita, descríbeme todo lo que ves. Sí. Es muy bonito por allá. Hay mucho naturaleza. ¿Es en la tierra o en otro planeta? Sé que me parece como si hubieran agujeros negros. Agujeros negros, sí. Y pasar a... Esos agujeros negros están en dónde? Encima, abajo, al lado, como... Es como si giraran, tiene colores. Y me llevan a un lugar como una especie de galaxia, diría yo. Sí. Te están llevando a una galaxia, sí. Sí. Y... Y empiezan a aparecer esos niños o no? Eh... Vamos primero al delfín. Retrocede y vamos a... Ya este vamos con lo de... Lo de la galaxia donde te llevan, ¿no? Vamos a lo del delfín. ¿Dónde está tu cuerpo? Juegos. Juegos. ¿Y qué forma tienes tú? No sé, veo. Juegos. ¿A quién ves? Es alguien con quien juego mucho. ¿Cómo? Es alguien con quien... Es alguien con quien juego mucho. Alguien con quien... ¿Cómo? Alguien con quien tú juegas mucho. ¿Cómo? ¿Cómo es ese alguien? Es... Es un delfín. Es un delfín. Pregúntale al delfín. Vamos. Si tú eres un delfín. ¿Qué te pregunto? Sí. Pregúntale. ¿Yo soy igual a ti? ¿Yo soy un delfín? Ahora sale otra imagen de otras cosas estando en el agua. ¿Qué sale? Pero es oscuro. Es oscuro. Es un agujero de esos que... ¿Qué sale? ¿Cómo es el agujero si pusiera tú? Ok. Sigamos. Vamos a... A ver ahí el delfín con el que tú juegas. ¿Qué pasa con él? Cuando se pone turbio al agua. Siento desespero. ¿Y con él qué pasa? Lo perdí el lento. Entonces devuélvete el tiempo en cámara lenta. Antes de que... Llegue el agua turbia. Y... Ves en cámara lenta. ¿Qué se está avecinando? ¿Qué viene? ¿Qué pone? El agua turbia. Así en cámara lenta. ¿Qué es lo que está actuando? Mira todo el entorno. ¿Qué está llegando ahí? Es raro porque... Siento como cuando... Hala solo de diferentes sentidos. Se le lleva la señal. Entonces... Instala... Es una señal que sale... Una antena que sale de tu mano. Colócala... En cualquier lado. Puedes... Tirarla a cualquier lado. Y... Esa... Esa antena... Se lleva toda la interferencia. Y te deja trabajar. Y mira cómo se aclara tu mano. Se va. Siento que estoy al lado del... ¿Sabes? Otra vez estás ahí con... Con el delfín. Sí. Y es de noche. ¿De noche? Estamos en el agua. Como... Reposando cerca a una piedra. Estás en el agua... Reposando en una piedra, sí. ¿Descansando? Sí. Pongo mis brazos sobre esa piedra. Sí. Entonces... ¿Qué pasó con él? Estás con él. Ajá. ¿Tú lo quieres mucho? ¿Hace delfín? Sí. ¿Algún familiar delfín? Es raro porque hay varios. Hay varios. Y yo... Tengo... Las manos muy raras. O aletas. Y... Las piernas... Me pareciera que las tuviera... ¿Verdad? Mira si eres delfín. Mira... Ahí coloco al frente un espejo. Mírate bien. Sí. No. Es como un espejo roto. Eh... Quien... Míralo bien. O sea... Tú tienes la magia... De... De... Arreglar ese espejo. Míralo bien. Ya está bien. Se está pegando. Se pega. Se pega. Sí. Y tú te ves bien. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Míralo bien. Míralo bien. No, me sabe un resto. Pues... Yo coloco luz. Ya te dejas de pie. ¿Cómo eres? En las manos, entre los dedos, tengo como menos tejido. ¿Pero eres la forma de decir? Mi piel es como gris. ¿Sí? Es raro porque es como... No me deja de exceso ni en saber el cuerpo, pero no la caja. Estoy siempre de estar... No le temas a nada. Entre tres y automáticamente ya te ves bien, 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 bien. Porque tú lo permites. Uno, dos, tres. ¿Cómo eres? Soy feliz. ¿Un delfín? ¿Eres un delfín? Cambio la imagen. Bueno, yo no estoy con él, sino... Sé que es un delfín y está le siendo feliz. Esto que me aparece en decir la especie. Bueno, ¿qué percibes? ¿Que tú eres de ahí, de esa especie? Me siento imponente. Muy imponente. Ok. Lo importante es eso. Que es posible que tú seas de esa especie, ¿cierto? Ahora, mira... Si de ahí pasó algo que te causó mucha tristeza. Tienes una presión en el pecho. Tienes una presión en el pecho. Mira, sal de tu cuerpo. Y tú... Y tú... Y tú... Tú haz de cuenta como cuando uno ve películas, si te has dado cuenta que salen en el cuerpo. Y tú ves tu cuerpo. Mira qué hay ahí en el pecho. Tienes toda la tecnología. Viene un recuerdo de pequeña por ese dolor de pecho. Ok, estás en un hospital. ¿Cuántos años tienes? No vas a sentir nada, sino solamente vas a, como veas, un iPad. Tienes más bien una tabla, ¿cierto? Y estás viendo ese pasado. Como una película. Entonces, no vas a sentir nada, pero si vas a expresar, la niña está triste, que soy yo, ¿cierto? Y me vas a describir todo. ¿Qué pasa ahí? Es burro. Como las portas de los ojos. ¿Un poquito más duro? Es... Es burroso. Como las portas de los abuelos, como... ¿Como viejas? Sí. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué? Esa niña de cinco años. ¿Qué estás sintiendo que está viviendo tu verdad? Describiendo. Papá... Papá discute con mi mamá. Tu papi discute con tu mamá. Y yo le decía que esperara, porque él me llevó a mí y no me ayudó con mi hermana. Y tanto insistí que él me dijo, pues, y tanto que a su mamá, pues, quedó eso con ella y me tiró al piso. Cuando despertó estaba en el hospital, y yo sentí que a nadie le importaba. Y me varía mucho. Ah, ok. ¿Entonces? Y... ¿Viste una luz? Ok. ¿Viste una luz? Y yo intentaba ir ahí, y yo decía, es mejor que me vaya porque nadie me quiere. ¿Querías morirte? La llamada de muerte, ¿no? ¿Qué me ha hecho eso? No sé. Solo sé que cuando estaba así en mi propio cuerpo, los doctores intentaban a llorar. ¿Te reanimaban? Vi a mamá llorando por mí, y yo me le acercé y le decía, mamá, no llores. Yo estoy bien, pero entonces caí en cuenta que podía traspasar a mamá. Claro. Y... Ella no le escuchaba. Y entonces, yo solo sé que... ¿Sí? De repente sentí algo que me salió muy fuerte y otra vez entré acá. Claro. Pero... Pero... Solo sabes, he visto en mi cuerpo. No hay... Ni otro lado. Bueno, qué rico. ¿Te has dado cuenta que el espíritu sí existe? ¿Cierto? ¿Ahorita lo compruebas que el espíritu existe? ¿Que sí crees que el espíritu existe? No, ahorita lo compruebas, que sí existe. Que hay un álbum más allá, que está aquí cerquita. ¿Cierto? Entonces, vamos a ir a ese momento de la luz. Tú estás viendo ahí en el iPad, en la tablet, todo eso. Pero no sientes, ¿oye? Y de ahí, nos comunicamos con esa luz. Y esa luz, ¿qué te dijo? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Por qué te devolviste? Etcétera. Y eso te va a traer mucha aprendizaje. Uno, dos, tres. Estamos con la luz. ¿Cómo es esa luz? ¿Quién es? ¿Alrededor es oscuro? ¿Alrededor es oscuro? O sea, la luz está en medio de la oscuridad. ¿Cómo cuando no está en un hueco? Como cuando no está en un hueco, pero la luz está ahí. Ajá. Pregúntale a la luz, ¿qué quieres? Esa idea que se te presentó a la luz, ¿cuánto tenías en cuantos? ¿Quién es? Diré que llegó el momento de que tenemos tanta conciencia que estamos ya logrando. Entonces, tú tienes la capacidad de escuchar una voz o un mensaje por mensaje. Uno, dos, tres. ¿Qué te están diciendo? Claro, porque llegó a ver como... Como una nave. Como una nave. Muy bien. Entonces, aquí te digo una vez una cosa. Yo te comentaba que extraterrestres y todas las cosas, ¿cierto? Ellos nos tienen un respeto entre ellos. Entonces, vamos a ir allí para que nos desconecten de todo lo que tengamos que ver con ellos allí. Y en este momento, tú te llenas de amor porque vamos a llevarles amor a ellos. ¿Oye? Y tú sabes que estos seres también necesitan amor. ¿Oye? Y vamos a empezar ya a ayudar. ¿Estás de acuerdo? Uno, dos, tres. Vamos a la nave. Allí, mira a ver, ¿qué hay? ¿Quién es ahí? Es muy raro. No importa. Es como... ¿Cómo es la nave? No, es un trompo. ¿Cómo? Como un trompo. Como un trompo, sí. Yo, un poco mal traducido en la punta, no había salido que la nave. ¿Estás dentro de la nave? Había una luz. Ahí. Sí. Había una luz. Había una luz. Te ibas acercando y entraste en la nave. No alcancé porque me jalaron. Ah, te jalaron. Entonces, dile a esa luz. ¿Qué por qué? Bueno, ¿quién te jaló? ¿Tu cuerpo? ¿Quién no te dejó? ¿No te dejaron qué? Que no era mi tiempo. ¿Cómo? Que no era mi tiempo. Bueno, ok. No hay nuestro tiempo. Pero, de todas maneras, necesitamos ver quién era esa luz. Uno, dos, tres. Dile a quién. Necesitamos que se presente. Porque, de todas maneras, tenemos autoridad también sobre esas cosas que suceden, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? Es raro. ¿Qué forma tiene? Es alta. ¿Alta? O alta. Tiene una vestimenta muy rara, como... Tiene las manos huesudas. ¿Huesudas, sí? ¿Manos largas? Larga. ¿De qué color son? El cráneo es también largo. ¿El qué? El cráneo. Largo, sí. La cabeza. Larga. Son como lápices, ¿sabes? Son como lápices, sí. Largo y flaco. Y se dicen... Como... Elegantes. Se dicen elegantes como... Como si fueran, de verdad, pilotos de una nave. Creo... Creo porque no los he visto así, exacto en películas. Sí. Como... Como en Star Wars. Ok. Diles... Alúmbrales. Y los dees bien clarito. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos seres? Es raro. Es una experiencia bonita porque te vas a dar cuenta que te dan todas las respuestas que tú tienes, las vamos a... a responder. ¿Cómo? Es decir, que mi llanto les llamó la atención. Que yo no debería sufrir acá. Que tu llanto te llamó la atención, no debería sufrir acá. ¿Qué más? Que por eso te quedan llevar, ¿no? Que por eso te quedan llevar, para que no sufrieras acá. ¿Qué más? Que por eso te quedan llevando. Ok. Por eso te quedan llevando. Así es. Ellos son... Míralos... Míralos a la cara. ¿Cómo son? Míralos a la cara. ¿Qué más? Míralos a la cara. Porque hay una actividad en una cuadra y no convierte en otra. No, diles que necesitamos que se presente como son. Que es obligatorio. Que es una orden. de hecho es que ya, 1, 2, 3, ya se dejan ver ¿como son? son como una especie de crámenes humanos una especie de crámenes humanos, si, los ojos ¿como son? pero la nariz no tiene más bien la boca, no tiene nariz y solo boca ¿no tiene nariz? ¿tienen boca pequeñita? si, pequeños oídos también pequeños pequeñitos, los ojos se nos son como un poco metalizados, ¿sabes? ¿metalizados y de que color los ojos? parece un color ¿como son? yo se quienes son ¿no? son, son son metalizados, sé que tienen algo metalizado son metalizados, pero los ojos de que color son? negro negro, sí, totalmente negro, ¿cierto? sí yo ya se quienes son, ¿son de color gris? no no, pero es cierto es como un degradé, es como entre un verde mira si después la luz o el color de ellos, el original, es así de grande son como blancos como grises no sé si son blancos pero blancos y grises, pero no son ni... se veían verdes al comienzo ok ya sé, yo sé quiénes son los dedos un largo ¿cuántos dedos? no sé, parecen... cuatro sí los pies todo lo que yo ya sé que eres otro los pies no sé defender los pies tenemos toda la capacidad de verlos tenemos toda la capacidad de verlos como rayos x123 tú los ves somos telebología no sé no sé, son como... aletas son como aletas, sí los pies, sí, son como las alas de los dragones son protegidas entre ellos como alas de los dragones, sí mira si tienen... pues figura femenina masculina órganos sexuales no sé 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 estamos solamente con ellos dile que no nos distraigan que estamos estudiándolos también a ellos tienen órganos genitales tenemos la capacidad de verlos o sea, ellos pueden no dejar ver pero nosotros vemos todo no sé creo que es... la ropa es la diferencia hay femenina masculina creo que las mujeres son... más... más... más largas de cabeza como? las mujeres son como? más largas de cabeza más largas de cabeza ya identificas una diferencia, ¿cierto? ellas son... tres... a pesar de que no son más largas y son... más... del... cada... de... son más delgados la cabeza sí no sé el techo son largas es metalizado solo... solo me sabe como... las curvas como... son humanoides dos extremidades interiores dos superiores cuello sí largo ok largo Veo que uno abraza al otro, pero ¿Detecta? ¿Qué es? ¿Qué es alguien? Claro, veo que ellos se abracan muy bien como salen varias naves. Ellos se abracan y salen varias naves. ¿Qué más? No sé si van detrás de una ventana. No sé si van detrás de una ventana. No sé si salen o entran y salen. Diles a ellos. A un vocero, llama a un vocero de ellos. Unos dos. Diles que necesitas uno que hable por todos. Llámalo. Siento una ventana. Dile a él, al que está ahí al frente. Que si él está produciéndote esa nostalgia, esa tristeza. ¿Esto fue una traducción catástica? ¿Qué? ¿Sólo digan la verdad? Porque aquí no tienen el viaje. No, 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 no. No, la Όla poniendo la mano. ¿Qué está haciendo ahí, mira? ¿Qué está haciendo con la mano? ¿En dónde está poniendo la mano? ¿Entre con un vidrio que está en la nave? ¿En dónde? ¿En eso sí? ¿Te la puso al frente de tuya? Entonces dile qué significa eso. ¿Qué significa eso? Siento miedo. Entonces en este momento estamos los dos y hay muchos seres de luz y te quitamos esa miedo. Uno, dos, tres. Se van todos los miedos. Todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder muy perraco. Y ese poder de nosotros es tan fuerte que ellos ya, por lo menos, han mostrado que nos tienen un respeto. Somos un container de energía y de sabiduría. Y ellos saben que no pueden hacer nada de ninguna manera. Y ya que los descubrimos, pues, los vamos a desconectar de nosotros. Pero necesitamos información. Entonces dile qué estaba haciendo, te adiós, colocando la mano. Con la verdad. Con la verdad. Dile que ellos son culpables de tu tristeza constante. Dicen que no. Dicen que no. Yo soy yo, yo no insisto en mantenerme. ¿Cómo? Dicen que soy yo, yo no insisto en mantenerme. Mira si te tienen presa en esa nave. Es raro porque... Es un vidrio. Como si tú estuvieras en una cápsula. Y lo veo a tu espalda detrás de tu vidrio. Y yo estoy ahí detrás de tu vidrio. Mira si te tienen encerrada en una cápsula. No tengo rejas. Pero si te tienen ahí hace mucho. Tú lo sabes y lo sientes y lo ves. Uno, dos, tres. ¿Y quieres libertad? Estoy como... ¿Qué? Pero... ¿Tú cuerpo es como? ¿Tú ves que estaba ya en el... ¿Cuáles delfines? Tengo... Tengo el cabello muy largo. Muy largo, sí. Tengo cables. Ok. Eso es lo que querías hacer. ¿Tienes cables? ¿Qué más? ¿Cables en qué lado? Te analizan. ¿Cómo? Te analizan. Te analizan. Te analizan. Y miran como algo raro. Te analizan. Claro. ¿Ese... ¿Quién estaba ya en el refín? No. No se paró. ¿Es tu esencia? ¿O es tu esencia? No se paró y yo estoy en otro lado. Él no está conmigo. Yo solo estoy con el refín. ¿Quién es él? ¿Separaron de quién? De tu amiguito en el que estaba nadando. Y lo vamos a ayudar. Entonces, dile. Llama al que manda y llenes a nadie. Sea como sea. Dile que no, que no estamos ya. Ya tú vas a pedir la libertad. Es que no la vas a pedir. Vas a... Vamos a ser libres ya porque decidimos ser libres. ¿Cierto? ¿Están dispuestas a la libertad? Sí. Ok. Entonces, que más favor ya... Que lo llamen. Vamos a investigar primero antes de irnos. Gracias. Yo no le doy la autoridad aquí, pero... Que la necesitamos. Exijo por favor que aparezca. Yo por lo menos ya sé quién es, ¿no? Pero tú me lo vas a afirmar. Le vas a afirmar. Exijo por favor que aparezca. Y me diga por qué estoy aquí. Habla más durito. ¿Por qué me observo así? Sí, bien. Dile que qué están aprovechando de ti. Escuchemos todo. Es el que me hace más bien. Tus emociones, bueno. ¿Qué están afectando en esta existencia a Ana? ¿Qué le están causando? ¿Pregunto? Sí, de una vez sí. Y responden de una. La verdad. ¿Qué están causando? Necesito saber qué causan en la... Aquí, en la tierra. En la tierra, ahora que estoy haciendo comer a Ana. ¿Qué quieren, Není? ¿Qué están causando? Uno a uno, ya. ¿Qué le están diciendo? ¿Me alteran las cosas? ¿Se alteran? ¿Me están descanistados? No, dile que no. El hecho es que, mira. De una vez, antes de que... Porque tú te vas a descanistar. Dile. El hecho es que ya. Voy a contar tres. Y empiezan a disolverse todos los cables. Todo lo que es de ellos se empieza a recoger. Los cables se empiezan a recoger. Espérame. Exacto. Dile que ya. Que te saquen de ahí. No queremos nada, nada de relación con ellos, pero vamos a entrevistarlos. Que quiten todos los cables. ¿Para para el marco? Sí. Porque ya llegó tu libertad. Ya no más vamos a estar ahí. Pero que necesitamos también sacar información. ¿Alguien no? Tiene una pata como la de los condes. ¿Como la de los condes? ¿Tiene una qué? Como... Como una de los vampiros. Ok. Dile que se presente cómo es. Tiene una roca así. Ah, como una chaqueta de esas de vampiro. Tiene una capa larga. Capa, sí. ¿Cómo es la cara? El grano es más grande. El grano es más grande, sí. La punta... El grano es más corta. Más corta, sí. Pero... Tiene unos ojos. Tiene tres partes. No le logro ver la roca. Uno, dos, tres. Alcanzas. Tú tienes la capacidad de ver todo. Y ya no hay oscuridad que él pueda escaparse de la forma de nada. Solo me muero. Estoy en el piso. Ya te sacaron de la cápsula donde te tenían. Y ya no tengo los cabros. Ok. Entonces ahora párate. Uno, dos, tres. Eres fuerte. Me deslizo. Estoy muy pobosa. Mis piernas. Uno, dos, tres. Responde todo tu cuerpo. Yo te doy todo el poder. Responde todo tu cuerpo allá. Ya la anestesia se va. Y allá... Tú puedes mover. ¿Cómo es tu ambiente donde te puedes mover? En el aire, en el agua, ¿cómo? ¿Estando con él ahora? Estamos en la nave todavía. No sigue mirando. ¿Cómo es él? No me habla. Solo me tocó el mentón. Eso es telepático. Dile que qué te insertaron en el cuerpo astral, en el espiritual. Aún en el material. ¿Qué te han insertado? ¿Qué están jugando con tus emociones? Perdón. Sí. Se me ha insertado en el cuerpo. Sí. No se me suena suena. Claro, porque no sé si mi cabeza es... ¿Sabes? ¿Suspección? ¿Es en serio? ¿Y me parecen anóbulos? A ver, te digo una cosa. Nosotros, en esta dimensión, tenemos este cuerpo, lo que llamamos hombres, ¿no? Mujeres. En otras dimensiones, que tomamos experiencias, tenemos otras formas, ¿oye? Pero el espíritu es uno. El espíritu es una energía. Con conciencia. Entonces, cuando uno quiere tener una experiencia, pues la forma lo tenemos. ¿Listo? O sea, tu espíritu tiene una experiencia material en muchos momentos. Entonces, no necesitamos decir si somos hombres o somos humanos o somos peces. Nosotros somos lo que queramos ser. En esencia somos espíritu, energía. Y si queremos una experiencia en un planeta, en una dimensión, en un plano, pues allá tomamos formas. ¿Listo? Entonces, allá, en esa experiencia, cuando te tienen allá el cuerpo, capsulado, que es tu esencia posiblemente, que eres tú, no es esa ficción. Y estamos liberando. Entonces, estamos ayudándote a que quede libre, ¿no? Y tú estás contenta por ver esta libertad que estamos adquiriendo. Y si ves todo el poder que tenemos sobre ellos. ¿Cierto? Entonces, diles ahí, que qué hay en el cuerpo, en todos los cuerpos tuyos, que es uno, que necesitamos que saque lo que hay ahí y que, qué estaba causándote. Y en todos los cuerpos tuyos, que existen mis cuerpos, en este momento. Y en todos los tiempos. Y en todos los tiempos. Y en todas sus existencias, ¿qué han puesto para mantenerte presa ahí, para mover tus emociones? ¿Qué han puesto? ¿Qué significa el amor que hay? Dile que necesitas, que saquen, y tú vas a ver, que saquen todo lo que ellos te hicieron a ti. Que saquen todo eso. Intervenciones quirúrgicas, todo eso. Que saquen todo lo que ellos están haciendo, como conexión con ellos. Que saquen todo. Víjame, ahí, te estás viendo ahí, qué te están haciendo, qué te están sacando, cómo lo están sacando. Y de qué parte de ti. alteran tus emociones, te succionan alteran tus emociones, te succionan, ¿qué más? alteran la tensión ¿cómo? alteran la tensión al sentir de nosotros claro, porque ellos bajan la vibración y te hacen sentir mal porque ellos se alimentan de ese mal de esas cosas que nos perjudican a nosotros para ellos es un postre entonces entre tú más mal te sientas pues tú eres mejor postre claro, la alegría no es ser postre es lo amargo para ellos ¿no es cierto? eso no separa de tu amigo hombre, eso te separa de tu amigo porque tú eres muy alegre ¿cierto? y él también me alegra jugamos mucho entonces dileme a que a favor saquen todo lo que es de ellos que lo destruyan ¿cómo sé que me van a hacer así? porque sin tus dudas les estás dando el poder entonces en este momento tú me ves a mí como un ejemplo donde ya no me manipulan porque ya tengo carácter tengo un poder estoy transfiriendo de una vez eso tengo berraquera soy independiente no necesito de estos seres que pronto en algún momento me hacen creer que me están dando bondades entonces tú cree en ti para que ellos te obedezcan mientras que tú no creas en ti ellos te van a manipular y te van a tener presa otra vez en esa nave ¿cómo hago con ese miedo? ¿te parece el fondo? ¿dónde? quiero creer en mí pero siento como un frío entonces en este momento te transfiero todo mi poder que ya no se extingue en ti de no miedo y sientes una alegría tremenda porque ya no hay miedos y mira cómo tú empiezas a alumbrar y te das cuenta que tú eres una luz del universo y si ves cómo te sientes de feliz y chévere y no estás en esa baja vibración de estos seres tenemos una autoridad sobre ellos tremenda que lleguen y dile ya llena todo tu cuerpo tu alma tu espíritu todo tu ser de amor uno, dos, tres es un amor tremendo que a ellos no les gusta ese poste uno, dos, tres brillas cada vez más el máximo y llegas a tu esencia lo que eres tú amor, alegría, paz, felicidad uno, dos, tres eso alumbra tanto que ellos no se pueden ir no los vamos a dejar ir diles que sí que necesitamos que saquen todo por ellos y que lo destruyan todo lo que están haciendo contigo y nada de dudar, nada porque ya no existe es una orden es una orden que es alejando todo lo que pusieron y los otros que llegaron y como son iguales iguales pero siempre se van a gustar por esa luz diles no se pueden ir no los vamos a dejar ir diles que tenemos el poder de no dejarlos ir y ellos no pueden irse no quieren que sea pero no se van a gustar si, pero no pueden porque ya tú eres luz por siempre eras luz eres luz y serás siempre luz entonces me da el favor que saquen todo que tú veas no, no te confundas no te confundas que le funcionó con la inseguridad diles que saquen esa inseguridad uno, dos, tres sale esa inseguridad que es de ellos salva de mí la inseguridad ¿de dónde sale eso? y mira qué está sucediendo ¿cómo sale eso? ¿de qué color era? un gris un frío un frío, listo ya se va saca todo eso ya mira cómo ellos se llevan y que lo destruyan hay algo que no quiero estoy atascado acá hay algo que está atascado ahí mira a ver frío entonces llena esa parte del corazón de más luz y ves salir ese frío de ahí uno, dos, tres, más eso que está ahí no soporta esa luz ni ese amor ni esa tranquilidad más 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 si va saliendo ¿qué salió de ahí? con una daga con una daga con un frío plateado esa daga esa daga ¿de dónde viene? uno, dos, tres ¿de dónde viene esa daga? ¿por qué tenía un perro acá? tica, seguimos con los grises uno, dos, tres, uno, dos, tres llegamos al origen que te bloqueaban tu corazón somos seres muy energéticos ¿cierto? 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 pues ellos de todas maneras les afecta eso y por eso alteran la felicidad ¿cierto? ¿cierto? ahora en ese hueco ¿qué sientes? ¿cómo te llamabas? ¿cómo te llamabas ahí siendo delfín o siendo un pez? ¿cómo te llamabas? A N A N A N ¿de letrero? A N A N ¿listo? A N A N A N entonces ya sabes que él es sano ya se regeneró donde estaban alterando las emociones está cerrando lentamente eso y ya dejemos que él se regenera totalmente esa daga, mira que la destruyan diles que no pueden hacerlo diles que sí, pueden porque entonces tendría nuestro poder sobre ellos diles que sí pueden uno, dos, tres, que destruyan eso destruyan eso diles que ya perdieron el poder sobre ti ya lo perdieron destruyan esa cosa que me han hecho si diles que ustedes no tendrán nuestro poder sobre mí mi corazón la cura de la vida que lo destruyan mucho que no sirva para nada o si no, si no lo destruyen esa daga va a coger a uno por uno y los va a inyectar y los va a hacer sentir lo que ellos no quieren que es amor y a ti que le vamos a dar el amor ¿no les gusta el contacto físico? diles que destruyan eso que necesitamos verlo necesito ver que por favor destruyan eso en la parte de la vida es ya ya no, diles que ya uno, dos, tres ya necesitamos decir ya uno, dos, tres no hay tiempo la tiró el paso y se desintegró se desintegró dile que qué más hay en el cuerpo necesitamos que saque todo es todo pregúntale que qué se estaban beneficiando con esa daga es que se estaban beneficiando con la daga ahí en tu corazón en mi corazón es que somos muy estúpidos diles que no lo crean que que somos muy estúpidos que tenemos que cosas al frente y no las queremos cosas al frente y no las queremos ver ni per... bueno, qué más? que quiero involucrar mi corazón por ser un lugar donde si rabia esa luz así que si no es la ciudadana ni manipulada entonces no es la sensibilidad ok entonces siempre voy a estar triste ¿cómo? si es manipulada ni se emociona siempre voy a estar triste ok entonces ya ahorita no hay tristeza ahora sí hay toda alegría porque es que ellos estaban de todas maneras causando esa tristeza ¿qué pasa? ¿empiezan a los fuerzas? no, todavía no no es diles que no no les permitimos que se vayan todavía porque vamos a liberar a todos sus amigos no, no, no pueden están nosotros los atraemos ahora ellos no pueden irse porque los atraemos ¿qué más queda en tu cuerpo? tienen que dejar hacer el trabajo bien hecho no, no, no hay algo acá hay algo acá ¿otra otro dispositivo ahí de ellos? como 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 eso es algo circular algo acá pero no es totalmente circular tiene hay algo que se ve lo que se ve no hay algo que se ve quiere que lo retiren que lo retiren no se van a ir no los vamos a dejar libres ahora nosotros somos los que no los vamos a dejar libres hasta que lo hagan el trabajo bien Ahora la cosa es una cambia, eso es de que no está ahora con esto, mi paciente que es el niño es alojar las cosas que están dentro de mí, que están causando dolores y otras cosas, si causan dolor, todo lo que tú has sentido, que van sacando y van diciendo que era lo que estaba causando cada cosa que sacan de ti, cada dispositivo, ¿Qué otra cosa hay en el plato de la lectura? ¿Qué te dice? ¿Qué van a hacer con los procesos para que no me olviden de todo? No, mira es que ya, estamos ya, que hagan eso. Es ya, porque ya no nos, diré que si, no nos quieren ver bravos. ¿Somos tan tontos? ¿Somos tan tontos? ¿Sí? ¿Qué más? Voy a repetirlo. Que somos muy tontos. Tenemos las pocas sorpresas. ¿Sí? ¿Qué más? Y... Que somos tan tontos. ¿Cómo se nos quisiera decir que... Que somos tan tontos que nos debemos acabar con esa pregunta? Sí, eso es verdad, sí, diles que es que no los vamos a acabar. Que somos tan... no somos tontos porque no le vamos a hacer daño. Antes les vamos a ayudar. Porque para nosotros ellos son seres del universo y no somos maldadosos. Diles eso. Y les vamos a dar unos poderes para que no dependan de otros. Y les vamos a dar unos poderes para que no dependan de otros. En nombre de la fuerza de la noche. Les pido que sea todo. ¿Qué es? ¿Qué es? Que la saquen ya, una autoridad. Tú eres una autoridad. Nada, que la saquen ya. Nada de que me retiren. No, ya es hora de que lo saquen. Que la saquen. Estoy haciendo una autoridad. Eres una autoridad porque ellos te mangonean. Entonces... ¿Por qué quieren distorsionar lo que yo quiero? No te dejes distorsionar. Mira cómo la antena deja las distorsiones y se las lleva. O sea, con la autoridad diles, ya no quiero más. No soy de ustedes. No soy propiedad. Más, por favor, me retiran ya. Antes de que yo actúe. Uno, dos, tres. Ya, necesito que retiren ya todo. Ya, es rapidito. No tenemos el tiempo. Quiero ya que reviven las demás cosas que tengan ahí. Es ya. Que llame a todos los que están involucrados. Se pongan alrededor de ellos y empiezan a la cartón. Y de una vez van diciendo qué estaban causando. ¿Qué es un tema que regaló? Sí, aplicamos para ellos. De una vez que liberen también a todos tus amigos. Uno, dos, tres. Todos tus amigos te están escuchando. Están llenos de felicidad porque llegó la salvación. Llegó la alegría otra vez. Todos están llenos de alegría. Allá tú ya ves a tus amigos. Todos los que tenían apresados. Ahora sí somos muchos. Con que están apresados le pasan algo de color. No te dejes confundir eso, David. Todos automáticamente se desconectaron. Uno, dos, tres. Todos quedan libres. Todos automáticamente. Porque también se dieron cuenta que por inocentes se dejaron llevar por ellos. Uno, dos, tres. Ya ves a tus amigos. ¿Te quedaron de tus amigos? A todos se les está regenerando. Mira cómo salen de ellos todos esos dispositivos y los tuyos. ¿De dónde te están saliendo dispositivos? Nada de rogarle ya que saquen eso ya. Uno, dos, tres. Todos salen. Esa cosa está como un corcho. Quiere salir, pero a la vez sigue ahí. Entonces tú llena eso. Tú no lo quieres. No sales porque tú de pronto quieres ahí esas cosas y que te sigan manipulando. Tú quieres que te siga jodiendo la vida. La vida, las existencias. Entonces automáticamente desde el corazón sale una alegría. Pero es súper explosiva porque tu libertad ya viene, tu salud, todo tu progreso, tu independencia. Sientes alegría porque de verdad que ahora sí estás entendiendo tú que por inocente mira cómo te han cogido. La inocencia es para no dejarse manipular. Uno, dos, tres. Estás pero alumbrando lo máximo. Llegas a tu esencia, mira a todos tus amigos. Esa alegría es extraordinaria. Y mira a estos seres que esclavizan. Cómo ellos están preocupadísimos. El poder ahora lo tenemos nosotros. Y mira todo cómo sale. Y ellos lo destruyen. Y tú me vas diciendo cómo lo están destruyendo. Todo lo de tus amigos y todos los seres que tienen en esa nave. Automáticamente todos los de la nave. Las naves. Hay cuatro seres principales. Hay cuatro seres principales. ¿Qué más? ¿Cómo son? Alrededor estamos nosotros. Sí, alrededor nosotros. Esa todavía nos tiene una cosa de los medios. Sí. Y ellos, aunque no fritan, es como se llamaron más. No, 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 no. Ayuda, ayuda, como dicen. Pero los que vienen no pueden tocarlo. Claro. Es que el amor nunca jamás podrá ser alterado. Entonces dile a estos cuatro seres. Que necesitamos ver que todo lo que está saliendo se está destruyendo a la vez. Que queremos verlo. Pero necesitamos ir ya. Y me explicas eso que está sucediendo. Están soltando los delfines. Eso, que suelten todos los delfines. Uno, dos, tres. ¿Cómo? Los dejamos caer. ¿Otra vez dónde son? ¿Los dejan caer a dónde? Estaban con unas cuerdas acá. Ah, tenían los cables en la cabeza. Tenían unas manífas. Con manífas. Como cuando cuelgan las rezas. Como cuando cuelgan las rezas. ¿Qué más? Pero no las corporaban. No tenían dormidos. Los dejaron caer al lado. 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 ¿Están cayendo? ¿Dónde ellos deben estar? No es lo espantar. No, no. Diles que necesitamos que estén al lado de nosotros porque nosotros nos vamos a llevar de ahí a todos. Están empezando a despertar. Eso, que despierten y todos se acercan a nosotros. Uno, dos, tres, totalmente todos despiertos, libres, extraordinariamente. Y estos cuatro seres, mira cómo están resolviendo todo lo que tenían en el cuerpo. ¿Quieren volver a tomar? No, mira que no pueden. Cuando nos toquen, automáticamente ellos empiezan a desintegrarse. Que si siguen tocándonos, se desintegran y se vuelven partículas independientes y no vuelven a ser lo que son. Entonces es que no se atrevan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya pierden toda la conciencia de lo que son? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Queremos que destruyan todo eso. Uno, dos, tres, ya. Ya no más se... Abrieren. Todavía no se nos van a ir. Que liberen todos los que hay en la nave, sean de cualquier raza, de cualquier especie. Todos, automáticamente todos. Sean de cualquier galaxia. Pero no pueden irse. No nos vamos a dar ya hasta que no liberen a todos. Me giran la puerta de la nave. Sí. Pero la nave está en el piso. ¿Quieren escaparse de nosotros? No, están quietos. ¿Quiénes son los que se arrastran? Los amigos. ¿Tus amigos? No intentan salir. Ah, bueno. Entonces, diles a ellos. Que no intentes salir. Ya les vamos a llevar entre los meses perfectos. ¿Listo? Que no se desesperen. Que ya están llenos de seguridad. Llenos de amor. Tranquilidad. Y sienten una paz tremenda. Y no van a oírle ya a estos grises ni nada. Porque ya sabemos que ahorita todos nos vamos para donde, a un lugar maravilloso. ¿Oye? Ya no me interesa. Eso. Que giren ahí. Tienes que jueguen ahí un rato. Que jueguen y que ya sabemos. Tú estás súper feliz. Siento tranquilidad. Busca esa sensación de tristeza que te agobiaba. Si ya no está. Porque no la necesitamos. Ganas de llorar. Tienes ganas de llorar. No sé si es llorar. Tienes ganas de llorar. Tienes ganas de llorar. Tienes ganas de llorar. 1, 2, 3 Ah, es algo de ellos también Entonces, vamos a buscar esa esquila ¿Dónde está? Que es la que está alterando Es la emoción De la felicidad ¿Dónde está esta cosa con una manuela? Ok, entonces llama a uno de ellos que lo saque Nosotros lo podemos sacar Pero que lo saque Sí, por favor, me refiero ¿Qué refieres a esa esquila que está ahí? Que es la que causa esas ganas de llorar A toda hora ¿Se ataron como un diamante chiquito? ¿Se ataron como un diamante chiquito? ¿Se ataron como un diamante chiquito? ¿Sentiste frío? ¿Se ataron como un diamante chiquito? Otra vez ya ahora sí sientes el corazón que está funcionando bien ¿Sí? Escanea todo tu cuerpo De pies a cabeza O de cabeza a pies Y tú identifica si hay algo ahí Pero ve Identifica En cualquier lado de tu cuerpo Querían bloquearte Querían bloquearte En el tercer ojo En el chakra de la frente Pero no lo lograron Sí, no te podían Ojo No te interesa No te interesa Ok, entonces en este momento Vas a empezar a ver Lo que nos interesa ver Y que a ellos nos conviene Uno, dos, tres Entonces ahorita vamos allá Primero vamos a arreglar esto Dile a ellos Que si quieren ser esclavos Como lo son Porque ellos son esclavos de alma Que si quieren Que les ayudemos a liberarse ¿Quiere que nos ayudemos a liberarse? ¿Quiere que nos ayudemos a liberarse? ¿No qué? No, no creemos No, listo Entonces es Que les vamos a liberar a la crítica Que llamen al jefe mayor Yo ya sé quiénes son Al jefe mayor Que es diferente a ellos De otra forma Uno, dos, tres Ya ahí llegó al frente ¿Cómo es? Un señor con el cráneo Un señor con el cráneo más grande Fílico Ok Fílico se presente con la forma Que es la verdadera Uno Dos Tres Es gris Es gris ¿Qué más? Gris Blanco Gris Blanco Un gris claro Tiene Cosas similares a mí acá ¿Qué más? Similares como membranas En los dedos Yo tengo unas cosas acá ¿Son tuyas? Cuando me puedo Ah, para el agua, para nadar Membranas Lástima es humildad Cuando respiran Lo que es así Ok Es realmente Cuando me miran A mi alma A ver los pies Revisa si él es uno de ustedes Que los ha traicionado Mi abuelo ¿Qué te duele? Siento una tristeza ¿Por qué? ¿Por qué sientes una tristeza? ¿Por qué? ¿Eres quién? No, dime que estamos también para ayudarla Que no sienta vergüenza Que tú le perdonas Todo lo que has hecho Si ha traicionado o no Si ha hecho daño Que se deje ver bien, bien, bien Que tenemos el poder Y ya le damos toda Miren Le damos toda la luz Y ya lo vemos como es Ya no se puede esconder Lo vemos en todas las dimensiones Arriba, abajo Al lado Al frente Por dentro Por fuera Todo Sabemos hasta que está sintiendo ¿Cómo se me hace? ¿Cómo se me hace? ¿Y si? ¿Cómo se me hace? ¿Cómo se me hace? ¿Y si? Él hizo eso Que así no tocaría en el espíritu Eso Entonces dile que Él Vamos a liberar A todos los que Él quiere ¿No es bien? A todos los que Él quiere Así como tú Estás liberando A los que quieres ¿No? Y yo también Entonces dile Que si Él Traicionó Si Él es de tu raza Si Él es de tu raza No lo quiere decir No es de tu raza 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 ¿Qué necesitas para salvar a los niños? ¿Qué necesitas para salvar a los niños? Que ya lo salvaste Ya ¿Qué necesitas? Tenemos el poder de darle Todas las herramientas Que necesitan alegría ¿De qué planeta viene? Eso es de qué dimensión O de qué galaxia son ¿Qué galaxia son? ¿Cómo se llama la galaxia? ¿Cómo se llama la galaxia? ¿Cómo se llama la galaxia? ¿Qué pasa? ¿Nerón? Ah, ¿Nerón? ¿Nerón? ¿Qué te la teletré? ¿Qué pasa en inglés? ¿Orión? Mira, es ese orión No sé, es una lana arriba Se llega automáticamente la información del nombre Uno, dos, tres ¿Nereida? ¿Cómo? ¿Nereida? ¿Nereida? Déjemelo así ¿Nereida? ¿Nereida? Entonces dile que si él quiere salvar a todos los que han esclavizado de Nereida ¿Tú quieres salvar a todos los que han escravizado de Nereida? Me sentía ¿En la cabeza? Sí ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, ahí tú captas si es positivo o negativo lo que quiere Automáticamente, son lenguajes que ellos usan Intenta míralo a tus manos Mírale, míralo a tus manos No te va a confundir porque tú ya tienes conciencia Ni va a jugar contigo Quiero tomarme de las manos Dile que para que Para que No quiero tomar las manos Para que te... Eso Si te quiere tomar las manos, para que Dice que por la calidez Por la calidez ¿Qué más? Y por esa energía Que nos comprendan Por tu alegría Ok ¿Quieren quitar? De todas maneras, quieren tu alegría ¿Sí? ¿Quieren alegría? Dile que para qué ¿Para alterarla? Tienen plantas Tienen plantas Tienen plantas Energéticas Energéticas Sí Y Esa Alegría por personas Esa alegría por personas Representa una fuente Inmenza Que no conocemos Representa una fuente inmenza Que no conocemos Ok ¿Y eso es de que se... ¿Cómo se beneficia esa energía? ¿Qué provecho sacan? Intentan simular las emociones Simular las emociones Esas se alimentan de las emociones contrarias a las... De las negativas, ¿cierto? Dicen que les favorece nuestro trabajo Pero que la alegría los comprenda Los confunde y los atrae a la vez Los confunde y los atrae a la vez Porque no conocen ¿Cómo se beneficia? ¿Ellos quieren aprender de la alegría? ¿Quieren aprender de la alegría? ¿Sí? Yo creo que ellos quieren aprender de la alegría ¿Es que ellos quieren aprender de la alegría? ¿Es que ellos quieren aprender de la alegría? Se nos va acabando la La estadía allí Entonces diles por favor Dile a él que vamos a salvar A todos los de esa galáctica Oye Que con ayuda de ellos también De Nereida Vamos a salvarlos Que liberen toda la alegría que tienen Regresada en las plantas Y tú De una vez te dan esa información y tú ves como Se liberan Uno No necesitamos aprobación Vamos a liberar a todos No Obligatorio vamos a liberarlos Pero ellos ya Todas las plantas de energía Las liberan Todos los seres que tienen presos Los liberan Uno Porque les vamos a dar Les vamos a enseñar después Cómo van a sobrevivir sin esas plantas De energía ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Cómo van a sobrevivir sin esas plantas de energía? Dos Al llegar a tres Ya Tú vas viendo Cómo Todas esas plantas De alegría represada Que tienen de otros seres Quedan totalmente libres Y se destruyen Todas esas plantas Que ya no sirven para nada Ellos quedan De él en la nada Uno Dos Tres Sale mucha agua Quedan libres todos Ahora todos los que se están liberando Están al lado de nosotros Todos son millones ¿Cierto? Yo sé que son muchos No son diez No solo nosotros No hay otros Sí Similares A los que lo pongo Similares y todo Ellos van por planetas Y por dimensiones Y esclavizan a muchos Abriendo la puerta Sabe mucha agua Y muchos de nosotros Sabe mucha agua Muchos de ustedes De esos delfines Todos no se acuerdan Y están despertando En la medida que despierten Unos tres todos recuerdan Y son totalmente alegres Y felices e independientes Entonces Dile que te muestren Cómo se están desviando Todas las plantas Donde te han represado A tantos seres Y se van liberando De una vez Los de la galaxia ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Que está Ayudando a liberar a todos Sí ¿Cómo se llama él? Sí Nos está Ayudando Sí El que hace las cosas Porque teme Que le hagan daño Los de ellos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene que tener el nombre Desde que se muestren Los de ellos ¿Cuál es el nombre Que tendrán? ¿Cuál es el nombre Que tendrán a ser? Se lo quieren Sí El nombre que quiere ¿Cuál es? No me quiere hablar Dile que Solo me muestra la felicidad No Dile que No Todavía no nos vamos ¿Cómo se llama? Para no estar uno Diciéndole O Dirigiéndose a quien Necesitamos un nombre Es ya 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 pues nos acabó Mañana vamos a visitarlo otra vez Baco 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 Dígale A él A Baco Que de una vez A liberar todos Los de Los De él Se van liberando también Allá donde los tengan presos Y nadie les puede hacer daño Todos los suyos Ahora sí los está salvando De él Están tomando las manos Pero se empieza a despertar En una oscuridad Dile que Se presente de una vez como es Llénalo De alegría ¿Cómo? Solamente Como si Dale un átomo tuyo Es que no es tuyo Es del universo Saca un átomo Del universo Y dale El átomo Y como Él se llena De alegría Y todos los suyos Se llenan de alegría Y no es maliciosa Es una alegría Con una armonía Tremenda Y con una vibración Alta de amor ¿Qué está pasando con ellos? Todos Todos Y los tuyos también Todos De ser grandes Pasaron a chiquitos Pasaron a ser pequeños Estos seres ¿Qué más? La forma Como si volvieron a ser niños Volvieron a ser niños Todos Los grises también Ellos Están en una posibilidad Que aceptan Pero no quieren Mostrarse del todo Aceptan Pero no quieren Mostrarse del todo Diles que Ya los descubrimos Ya para qué se esconden No es necesario Que se esconden Ya perdieron Todo el poder Sobre nosotros Ahora le estamos Les ayudando Han perdido Todo el poder Sobre nosotros Y mira Como invade la luz A ellos El amor Los invade Y sale Toda la maldad Que tenían Han perdido La nave Ya No tiene Alojado a nadie Todas esas naves Ya no Ya no tienen Ningún huésped Esclavizado ahí Respiramos Solo Cariño Pero es fuerte Es una luz Brillante Es tan fuerte Que es que Todo lo malo Se fue Pero Estos seres Se transfiguran Se transforman Se transmutan En seres de luz Entonces Ahora cada uno Se va A donde hay Mucha alegría Donde no va a entrar Nada Que les haga daño A todos Que se volvieron Niños Todos Van Cada uno Abrimos Tantos portales Como tantas especies Y mira Cómo se van Hay muchas Hay muchas Hay un valle Con flores Hay un valle Con flores Van corriendo Van corriendo Van corriendo Ellos Entonces Dejemos que Todos Se vayan A menos Tres Ya todos Tú Ahora Estás Comandando Esta misión De ayuda A muchos Seres Y no Sientes Melancolía Ni nada Sientes Mucha Alegría Mucha Es mucha Y eres Abundante En todo Ahora El que no Quiere ¿Quién es? Ahí está El punto ¿Cómo Es? Es la misma Apariencia Pero Como ¿De los ojos Negros? Ajá De la misma Apariencia Así Como Si No Tuviera Boca O Si Nariz Parece Que No Tuviera Tampoco Si Son Grises Dile Que Que Paso Que No Quiere El Cambio Que Que No Le Gusta Que Le Vean Cómo Se Siente Y Que No Le Gusta Que Lo Vean Como Es Cierto Dile Que Que Siente Cuando Lo Ven Vulnerable Dile Vulnerable A Qué De De Es Que Él Someter A Ser Sometido Dile Que Nosotros No Lo Vamos A Someter Y Dile Que Le Queremos Ayudar Para Que Él No Dependa De Nadie Y No Lo Esclavice Nadie Porque Él Es Un Esclavo De Otro Dile Que Si Quiere Ser Esclavo Y Borreguito No Es Interes Prometer Ser Somatido Que Antes Le Vamos A Dejar Libre Le Vamos A Ayudar A Ser Libre Porque Hay Detrás De Él Alguien Que Le Está Jodiendo A Libre No Si Se Libera Porque Alguien Que Con Se Sabe No Que Se Sabe 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 ¿De qué Paga por EO? No Dile que No Que No Tiene Nada Que Pagar Que La Verificacia Se Convierte En Alguien Que Ahora Va A Ayudar Y No Necesita Paga Ni Deudas Solo Con Cambiar Ya Pago La Deuda Solo Con Quitarse Ese Dolor De No Dejarse Presentar Como Es Dile Que No Que Le Exanoramos Es Exanoramos Esa Deuda Ya No Debe A Nadie No Tiene Que Sutil Ni Ser Esclavo De Nadie Ni Ser Esclavo De Nadie Ni Debería Ser Esclavo De Otros Por Mientras Es De Dile Que Ya Le Estamos Dando La Oportunidad Y La Aproveche Dice Que Lo Deje Solo ¿Por Que Dile 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 Que Pásale Un regalo Dale Un átomo De Alegría De Felicidad De Cariño Donde No se Siente Solo Y Donde Vea Los Suyos Los De Su Raza Y Los Llena De Amor Dale Un Átomo De Esos Que Ya Es que Ni siquiera Tú Lo Es Ya Lo Tiene Lo Invade Es una Energía Que Es tan Grande Que Traspasa Las Galaxias Se Volvió Chiquito Se Volvió El Niño Otra El Niño Entonces Dile Que Nadie Le Va A Quitar Esa Inocencia Que Él Ha Salvado Hoy En Este Instante A Toda A Todos Los De Su Raza ¿Qué Dice Cómo Se Siente Por Lucha Con Esa Parte Con Cual Parte Lucha Con Cual Parte Con El Mío Porque El Mío Es Un De Allá Donde Están Ya No Hay Vulnerabilidad Porque Nada Puede Eso Del Amor Que Lo Crea Y Está Tan Feliz Que Ve A Los De Su Es 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 Y Todos Son Llenos De Amor Todos Gigantes En Amor Y Ya Toda La Oscuridad No Llega Allá Es Que Ni Siquiera Pueden Contactarlos No Hay Ninguna Conexión Y Todos Los Que Se Han Ido No Tienen Conexión Con Nadie Que Les Pueda Hacer Daño Solo Llegan Seres De Amor En Todos Los Que Hemos Llegan Entonces Dile Que Si Dile Que Si De Que Allá Y Ya Se Abrió El Portal De Mira Como Lo Reciben Con Amor Dile Que Lo Están Llamando Se Están Llamando Los Progenitores Están Llamando Tierra Te Llamas Dile Que Él Dile Que Él Ya No Está Vulnerable Ya No Eres Vulnerable Unidos Jamás Serán Vencidos Universo Y A Uno Solo Es Todo El Universo Y Nadie Puede Contra Uno Solo Porque Él Es Amor Punto Dile Que Ya Lo Estamos Esperando Que Vaya Si Corre Esperando Mira como El Alúmbara Es un ser Maravilloso No tiene boca Pero Me mira con ojos Eso Ahora si Abrázalo Antes De Irme Le Pijito Con la Frente Ok Y Se Con Papá Noma Ok Pero Feliz Ahora Ya Estamos Solos Cierto Cómo Quedaron Esas Naves Abandonadas Abandonadas En este Momento Esas Naves Salimos De Ahí Se Desintegran Todas Y Todas Las Plantas Que Tenían Presos De Energías Donde Alteraban Las Emociones Y Mira Cómo Se Desintegra Eso Ahora ¿Ves La Luz Que Se Te Había Presentado Nuevamente En Esa Época Senta Como Si Estuviera Rabo In Amor Bueno Volvemos Allá Y Ya Ahora Si Tienes Una Conciencia Tremenda Que Todas Las Luces No Son Luces Es Que Hay Que Tener Mucho Cuidado Oye No Nos Dejemos Engañar Ya Estás En La Camila Tienes Cuántos Cinco Anos Ok Entonces Ahí Está Tu Mami Está Afuera En Triste Triste Llénala De Cariño Abrázala Abrázala Y Llénala De Amor Abrázala Dile Que La Estamos Ayudando Y Llénala De Cariño Y Amor De Seguridad Uno Dos Tres Y Dile Que Se Divorce Dile Ya Dile Que Ya Es Ahora Y Muestra El Futuro Dile Mira Si No Tomas La Decisión Mira Cómo Eres Una Mujer Triste Dile Que Que Moralidad Ni Que Nada Eso No Sirve Es Un Chip Para Nosotros Sufrir Que Te Dice Entonces Quitale Los Miedos Que Tienes El Poder Y Transmítalos En Amor Y Se Van Uno Dos Tres Y Mira Cómo Ella Empieza A Temar Consencia De su Futuro Y Empieza A Tomar Conciencia Y No Va Llegar A Vieja Sufriendo Con Un Hombre Que La Maltrata Dile Que Tú Vas A Quedar Ahí Conectada Con Ella Para Allá Ya Pasó Una Eternidad Ahora Ya Le Diste El Consejo Le Diste Tu Recomendación Dile Que Necesitas Ya Partidos Dile Que Chao Y Que Ya Veremos Cómo Ya Ya La Estamos Ayudando Ya Automáticamente Ella Ya Tiene Conciencia Que Ella Va A Tomar Una Decisión No No Importa La Tiempo No Le Deja ¿Listo? Despídete Vuelve a esa niña De cinco años Donde Es segura Ahora Si entiende Que No Necesita El amor De Un Papá Que No Le Amor Pero tú lo amas Entiendes la historia de él Lo perdonas ¿Cierto? Y él con ese perdón empieza a cambiar también Entonces tú te das cuenta Que ya no te vas a dejar mal tratar de nadie Vas a llegar segura de este viaje Dile que Tienen una conexión De amor Uno, dos, tres Déjala ya Tú estás ahí con ella Feliz Ahora tú vienes a este presente Y ya no te traes nada Porque la niña Ay no, vamos nosotros a ir al hospital de la niña de cinco años Estaba hablando con la niña de cinco años Ahora sí Tú En todo tu futuro En todo este En el llamado futuro de esta dimensión Ya no vas a sufrir de nada Ya la epilepsia se fue Ya no vas a llamar la atención Todo tu cuerpo celular se regenera Sientes una tenencia extraordinaria Una seguridad grande Porque tú Eres tú Y yo soy yo Y cada uno responde Desde el amor En su progreso Vas a tener Todo lo que tú quieres Ahora sí Ahora sí quieres casa Ahora sí quieres bienes Porque entre más bienes Tengas más ayudas Sin nada No vas a poder hacer mucho Entonces Ahora sí Te mereces todo Y ahora sí entiendes Que el universo te va a dar todo La escasez No es de Dios Amor La escasez Es de unos seres Del bajo estar Entonces en este momento Tú Ahora sí entiendes Que vas a vivir bien Y vas a ayudar bien Con lo que tienes Pero vas a ser muy abundante Segura Llegarán empleos extraordinarios Cada vez más Vas a ser independiente En tu labor Tendrás tu propia empresa Y generará mucho dinero Y el dinero Así se ha creado Para lo que sea Lo necesitamos Para poder ayudar Llénate de amor En este momento Te sientes tan bien Tan bien Que ahora sí Toda la noche Dormirás bien Ya la pilarcia No Aparece en ti La tristeza Tampoco Eres pura alegría Y amor Y solo Tú ya sabes Ayudas a quien pide ayuda Los que no Aprovechan tu ayuda Tú no vas a darles Ese beneficio De desperdiciar regalos Porque lo están votando Tú solamente Les darás luces Y ellos verán Si reciben Si reciben Se les da todo Para que sean Lo mejor Perdonas a tu papá Disculpas a tu mamá Te vas a dar una maestra Del conocimiento En donde tú toques Lo que tú tocas Lo conviertes en amor Uno Va llegando aquí A la hora A tu cuerpo Te sientes Feliz Contenta Ningún dolor Vas a sentir Se sale ese dolor Vienes aquí Totalmente alegre No vas a sentir Ni mareos Ni dolores Ni nada Solamente felicidad Tranquilidad Alegría Que es lo que ahora eres tú Puro amor Y alegría Voy llegando Ya casi Al llegar a cinco Ya estás aquí En el ahora Ya sientes tu cuerpo Tu oxigeración Tu corazón Ahora sí Late lleno de amor Felicidad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vuelves aquí A la hora ¿Cómo estás? Te abren los ojos Te abren los ojos Entonces Mírame Al llegar Te das cuenta La paz Ok Abre los ojos lentamente Mírame Al contar De uno A tres Entras En la tranquilidad Y los ojos Dejan de abrir Y los cierras Uno Dos Tres Totalmente relajados Relajados Ya no hay dolor No hay cansancio Se va el dolor Las células Te escuchan Y te sientes muy bien Cuento de uno a tres Vienes aquí Muy feliz Ya no hay dolores Esta noche Dormirás tan bien Todas las noches Dormirás tan bien Y todas las mañanas Te levantas Llena de expresión De amor ¿Sientas acá? ¿Qué sientes? Comía Cuando se llena En un vaso de agua Déjalo que se llene Se está regenerando Todo Tus células Ya Se están acostumbrando A no tener Esa raga Que tenías Y Se regenera todo Tres Uno Dos Tres Oye Pues yo fue Re loco Re delicioso Yo Pongo un momento En el que pensé Que quiera Pues como dicen Que la mente Es tan poderosa Que a veces Recrea cosas De lo que quisiera El racionalismo Daña todo De nada más No racionaliz No pasaste A racionalizar Porque eso daña Todo el proceso Te felicito Te felicito Muy buena La sesión Sentí una cosa ¿Recomiendas Estas terapias ¿Tú las recomiendas? Que si las recomiendo Pues sería genial Que las personas Venieran Y Probaran Algo distinto A lo convencional Que nos esclavizas Entonces Te felicito Yo traje mi medicina ¿Se necesita en algo? Tú Habla Habla contigo En la noche Y el Te irá Tu conciencia Te irá Pero Te sientes muy bien ¿Cierto? Me siento muy ligera De acá Claro Porque es que Tú sentías Aún algo ¿Te acuerdas? Yo apague El teléfono Ahora sí Lo puedes prender Yo tenía Todo un mercado Ahí Yo creo que empezó A gritar Que cada que vean mal Eso no nos interrumpe en nada Pues yo sentí que Cuando estaba Sando la canción De Sakura Tenía la intención Tenía la intención De contestar Pero no podía No, bien hecho Porque estábamos En otra dimensión Entonces yo Pero no puedo moverme De acá Y tampoco Que carajos Que hago Entonces procuraba Escuchar su voz Porque sentía Que si no gustaba Su voz O el sonido Me perdía O me aparecen Otras cosas ¿Cómo te sientes? Liviana Liviana Tranquila Mucho A lo que llegaste ¿Cómo te sientes? Mucho convulsionado ¿Cómo? ¿Hucho convulsionado? No Es que me duelen Acá las cuencas Acá así No Lo que pasa es que Como cuando uno está En ese Ram, ren, rin Rum, rum Es un estado A veces los ojos se mueven Entonces por eso Pero ya Eso ya Dejan de oler ¿Cómo te sientes De antes a después? Que no tengo Esas ganas De llorar Porque yo Sentía que cualquier Cosa que iba a decir Me daban ganas De llorar Mañana puedes venir Antes de que yo viaje Porque tenemos Que ayudar a tu mamá Y a tu papá Si Puedes a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Ah, si Puedes esperar a las 10 de la mañana Para Para mañana Claro Ya mañana entenderás Y ahorita lo que llegué A la ¿A qué hora de viajar Os llevo? En la noche Por eso es que Digo que mañana Pero tengo un compromiso A las 2 Entonces no puedo Por eso te digo Que a las 10 de la mañana Por eso Me pregunta Pues si yo Me consigo Lo del transporte ¿Listo? Pues si Puede creer Que siento Las piernas Tijas ¿Tijas? Como Si Como una O sea Como si Como adoloridas Adoloridas Entonces 1 2 3 Entras en un sueño Muy profundo Muy relajada Muy relajada Más relajada Cuando yo vuelva Ahorita Tican 2 minutos Descansa ahí Y empieza a circular Toda la La sangre El oxígeno En tu cuerpo Quédate ahí Recargando En vista Que yo vengo Más interrumpe Solo cuando yo venga Más interrumpe 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 Gracias. 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 Entre uno a tres. Ya tus piernas están en un estado normal. No te duele nada. No sientes mareo ni nada. Y vienes aquí a la hora muy feliz. Super feliz. Uno, dos, tres. ¿Con tu imagen de cuarto de año? ¿Cómo? Tenía mi imagen de Ana cuando estaba en el cuarto año con el saco rojo. Sí. Mañana investigaremos a ver qué pasó a los cuatro años. No, en cuarto año Ah, en cuarto año de estudio ¿Cómo te sientes? ¿Al de qué? Pues yo no sé, solo tú sabes Pues es que siento una risita toda rara ¿Te encantó esta experiencia? ¿Qué mensaje le mandarías al mundo? Que abran los ojos Por ejemplo, práctica en esta terapia que, si tú permites, lo publicamos ¿Qué mensaje le mandarías al mundo? Se me viene la frase lo que en la... Envíalo Que es que estamos sumergidos en una oscuridad donde somos tan tontos que no podemos ver lo evidente Eso, estamos sumergidos en una oscuridad En una oscuridad Y que no podemos ver lo evidente Somos tan tontos que no podemos ver lo evidente No podemos ver más allá Exacto Es verdad Es verdad Entonces Bienvenida aquí Ahora sí vas a vivir re bien Te va a empezar a vivir bien La idea de no tener nada Tener casita y nada Que casa ¿Qué pasó con eso ahora? ¿Qué piensas? No pienso igual No piensas igual Pero mis sueños se mantienen en el sentido de que Quiero Quiero Ser una magra Eso Eso tenemos que mañana de una vez Trabajarle de la magra Porque ya ahorita Tienes todo el poder Ya sabes Cómo Trabajamos ¿No tienes esa sensación de llorar? ¿No la tienes? ¿Rico? Es raro Es raro Es tarde Y no quiero Que salgas tarde de aquí Qué raro Qué bien